Soy ginecóloga obstetra, subespecialista en reproducción humana asistida e infertilidad. Mi pasión no era estudiar medicina. Yo voy, tomo un test psicológico en Nucatesi y allá me dicen que yo soy ideal para medicina. Ya luego en el trayecto me fui enamorando de mi medicina. La ginecología obstetriz es siempre como me gustaban las materias, entré al internado que es un año completo y hacemos una rotación de dos meses por cada especialidad. Siempre me gusta la parte ginecológica. Mi otra opción en medicina hubiese sido cirugía, para irme por la parte plástica. Desde tú ver eso, hasta tú ver gente que no tenía ropa para ponerle a su bebé cuando nacía. Nosotros descubrimos que existe una asociación que recogen todas las extranjeras que estén embarazadas de 8 a 9 meses, o sea que ya estén a término. Ellos se la dejaban frente al hospital. Cuando terminé la especialidad, realmente no entré a trabajar a ningún lugar. Decidió hacer mi subespecialidad. En el transcurso de mi especialidad me enamoré de la reproducción humana asistida. Ya viene el segundo año y decidimos que queremos bebé, queremos agrandar la familia. Pasa un año, no hay bebé. Pasa otro año y tampoco. Y yo bueno, ya. Realmente estoy diagnosticada como una paciente con infertilidad. O sea, yo de inicio todo súper bien. Entonces los primeros seis meses nos ponemos en tratamiento, nada funciona. Yo misma, de fresca, digo, bueno, me voy a repetir un estudio que se llama la histrosalpingografía para ver, porque tengo dudas. Me hace una aspiración folicular, que es lo que se hace antes del in vitro. Se toman mis ovocitos con los erupatozoides de mi esposo, se fecundan y salen los embriones. Cuando a los doce días me hacen mi prueba de embarazo, oh sorpresa, estoy embarazada. Y le digo, felicidades, vas a ser papá. Dice, deja el relajo. Ay, Vanessa, ahí hay dos saquitos. Ahí hay dos saquitos. Estudié tanto mi caso. Exacto. Que realmente me enamoré de la subespecialidad. Antes de graduarme yo tuve mis bebés. Ok. Porque ellos nacieron prematuros. La reproducción asistida se define como la ayuda de la reproducción humana, donde tú aplicas la alta o baja complejidad para obtener un embarazo. La mujer generalmente es la que se siente más culpable de la situación. Entonces, ella tiende a aislarse, tiende a no compartir, no tener ciclo social y la sociedad también independientemente juzga a estas parejas por no poder tener bebés. Pero yo le digo, bueno, does en dreams va a la siguiente. ¡Te903! No. 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 Gracias.